Pues muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y, antes de nada, dos cosas. Primero, agradecer a esta comisión la posibilidad de explicarles mi experiencia y darles mi punto de vista respecto a cuáles son las acciones fundamentales a emprender para la reconstrucción de nuestro sistema sanitario y, segundo, pues unas palabras de recuerdo a todas las personas fallecidas o afectadas por la pandemia de COVID-19. Bien, dicho esto, yo les voy a presentar, son tics de médico, que para hacer una presentación nos valemos mucho de las diapositivas y de las presentaciones en PowerPoint. Entonces, yo creo que de esta forma se esquematiza mejor las ideas que les quiero transmitir, al menos en la primera parte y luego ya pasaremos a la hora de discutir los aspectos más relevantes. Y, para empezar, pues decir, dejar claro algo que creo que es fundamental, y es que las cuatro décadas de nuestra sanidad en democracia pues son una clara historia de éxito. Todo nuestro sistema sanitario, articulado a través de la Ley General de Sanidad del año 86, pues ha representado en estas décadas el paso de un sistema fraccionado y basado en cuotas de trabajadores, la antigua seguridad social, pues a otro universal de excelencia y financiado con impuestos, aunque todavía mucha gente se refiera al sistema sanitario como seguridad social, pero de una forma errónea. Y sus logros, pues los podríamos enumerar y nos llevaría un buen tiempo, pero bueno, se pueden resumir en cosas tan palpables como el aumento de nueve años de la esperanza de vida desde aquellos tiempos hasta ahora, la reducción a la cuarta parte de la mortalidad infantil o la reducción a la mitad de la mortalidad ajustada por edad, o nuestro liderazgo mundial en donación y trasplante desde hace ya 28 años, o un sistema exitoso de formación de médicos internos residentes que ha dado unos excelentes resultados y ha contribuido a potenciar nuestro sistema sanitario. Bien, todo eso está muy bien, pero lo cierto es que muchos venimos remarcando ya desde hace tiempo que nuestro sistema viene dando síntomas de fatiga y síntomas de fatiga desde hace años. Hace una década aproximadamente nuestra sanidad era la decimoquinta en eficiencia de todo el mundo. En esta última década hemos pasado de la decimoquinta a la tercera y eso pues está muy bien y suena muy bien, pero lo que pasa es que la eficiencia lo que mide son los resultados obtenidos según los recursos que se han empleado. Y ese ascenso de la decimoquinta a la tercera se ha hecho a expensas de dedicar menos recursos. Es decir, es lo que ha ocurrido y lo que nos ha puesto en ese trío de honor de sanidad más eficiente. Lo cierto es que tras la crisis yo no voy a abusar de las cifras, pero sí a dar algunas pinceladas. Desde la crisis del 2008, bueno, pues el gasto sanitario se redujo en términos absolutos en un 10% sin contar la inflación. Contando la inflación y el encarecimiento de los productos se puede calcular en un 16%, es decir, hablando en claro, uno de cada seis euros que gastábamos antes de la crisis del 2008, pues se perdió en el éter. Todas las partidas sufrieron este envite desde un 10% en recursos humanos, pues a expensas de la congelación de plantillas, la no renovación de las jubilaciones, etcétera. Se aumentó la inestabilidad laboral, que según un estudio de comisiones obreras, pues era de un 27% en el año 2012 y que en estos momentos es de un 30%, o sea, uno de cada tres sanitarios es un interino, tiene una estabilidad laboral, lo cual es tremendo. Bajó la inversión sanitaria, bajaron las partidas de formación, pues por ejemplo, la Organización Nacional de Trasplantes se redujo en un 20% y no se ha recuperado. Yo creo que para definir exactamente lo que pasó, basta este hecho, la participación de la sanidad en el Producto Interior Bruto Español ha bajado del 6,77 al 6,24. Estas cifras van variando dependiendo de los conceptos que nosotros adoptemos, pero en fin, este es uno de los más aceptados. Ha bajado un medio punto porcentual en una década el gasto en sanidad de nuestro país, de ahí que lo haya denominado el título de la diapositiva una década perdida, porque creo que en la carrera por consolidar nuestra sanidad, pues la última década ha sido bastante perdida. Las consecuencias son múltiples y ninguna positiva. Desde luego, el número de sanitarios ha ido disminuyendo y aparte los sanitarios, pues lógicamente han ido envejeciendo al no irse renovando las plantillas, es uno de los mayores problemas que tiene nuestro sistema en estos momentos. Los jóvenes, ante esta perspectiva laboral, han ido emigrando y en estos momentos, en la mayoría de los países importantes de la Unión Europea, pues hay grandes cantidades de médicos y de enfermerías procedentes de España. El parque tecnológico es obsoleto, las listas de espera han ido aumentando. Justo antes de la crisis de la pandemia se hizo un corte de las listas de espera, estábamos en 600 y pico mil personas, que ha sido el récord de los últimos 20 años, en número de personas en espera y en tiempos de espera. Es decir, y últimamente se ha vuelto a dar otra cifra hace tan solo unas semanas y seguimos en esta línea, con lo cual va a ser realmente difícil ponerlas a cero. Y la atención primaria, que ahora discutiremos la importancia para cualquier tipo de maniobra, pues se puede considerar que está bastante estenuada porque se le ha ido pidiendo cada vez una mayor carga laboral sin darle los recursos que les hacía falta. Bien, en esta situación, que como ven ustedes, pues no era nada positiva, pues nos llega la pandemia del COVID-19 y del total de los sanitarios que se estima en España, que son unos 650.000, pues ha habido más de 51.000 contagiados, más de 70 fallecidos, el 10% de los contagiados hospitalizados y el 1,6% han recibido, han necesitado ventilación mecánica, según datos del Ministerio de Sanidad. Es decir, todo esto se ha traducido en un agotamiento físico y psicológico que hace que la situación de nuestro Sistema Nacional de Salud en estos momentos, pues la verdad es que sea bastante crítica por todos estos motivos que les estoy exponiendo. Bien, dicho esto, todos son los datos que no invitan al optimismo, pues por dar alguna pincelada positiva, voy a poner esta frase de John Fitzgerald Kennedy, quien decía que los chinos utilizaban dos pinceladas para escribir la palabra crisis, una que significaba peligro y la otra significaba oportunidad. Bueno, evidentemente estamos en una situación crítica, pero también tenemos, y esta comisión está dirigida a ello, yo creo que tenemos la obligación como país de buscar una oportunidad para que nuestro Sistema Nacional de Salud realmente reciba un empujón y un empujón importante que le permita afrontar los retos de futuro. Bien, yo el esquema de las propuestas que les voy a comentar seguía a las directrices que he visto en la subcomisión de sanidad de esta comisión y que no les voy a reiterar ahora, voy a tratar la mayoría de ellas, no todas de una forma exhaustiva, porque creo que eso no tiene sentido, aunque luego en el diálogo podemos tocar cualquiera de estos puntos sin menor problema. El primer punto que yo quería resaltar así es el de la gobernanza. Por gobernanza me refiero al papel del Ministerio de Sanidad, a su articulación con las comunidades autónomas y a los recursos que se les debe dedicar a ello. Yo creo que el Ministerio de Sanidad, tras las transferencias sanitarias realizadas en el 2002, pues ha experimentado un proceso progresivo de adelgazamiento de su estructura, de sus competencias y de muchas de las fuerzas que realmente son compromiso, son la garantía de que puede desempeñar su labor. Por no decir otra cosa, pues en los últimos diez años hemos tenido nueve ministros de Sanidad, lo cual pone de manifiesto que no ha sido una prioridad precisamente para los distintos gobiernos. Las competencias que en un momento estaban reunidas en el Paseo del Prado, en estos momentos están diseminadas en cuatro ministerios, Sanidad, Asuntos Sociales, Consumo e Igualdad, que en su día también llegó a estar allí. Y no es verdad que la estructura de ese ministerio se haya multiplicado por cuatro, ni mucho menos la estructura del ministerio se ha ido adelgazando. Y las dificultades para realmente llevar a cabo su gestión se han visto claramente a lo largo de esta crisis sanitaria. Yo creo que es un aspecto fundamental reforzar el papel del Ministerio de Sanidad y su ligación con las comunidades autónomas, como ahora discutiremos. Para eso hace falta muchas cosas. Lo primero que hace falta es, evidentemente, un esfuerzo económico. Un esfuerzo económico, que yo entiendo que estamos en una situación que es muy complicada, pero sin el cual difícilmente vamos a conseguir realmente reformar nada. Ahí había planteado, en esa situación del 6,24, pasar al menos al 7,5% del PIB en el gasto sanitario público. Digo, esta era una cifra del 7,5% en la que en un momento hubo bastante acuerdo. Esta mañana he estado oyendo la comparecencia del ministro Salvador Illa, que la ha planteado en un 7%. Lo que pasa es que en un 7% realmente nos retrotraería a los niveles previos a la anterior crisis, que tampoco eran como para tirar cohetes. Entonces, realmente, si nosotros tenemos una serie de retos que ahora iré desgranando, pues yo creo que lo mínimo debería ser esto, que a los niveles actuales del PIB, que es posible que al acabar el año sean inferiores, pues serían alrededor de 15.000 millones. Recuerdo que, por ejemplo, en una comparecencia realizada aquí unos días del presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, las cifras que él planteaba eran exactamente del doble. Pantería planteaba una cantidad para Cataluña, que extrapolada a la población española, representaba aproximadamente una inyección económica para el sistema del doble de lo que yo planteo aquí. ¿Con esto qué se tendría que hacer? Pues muchas cosas. Por una parte, luchar frente a las desigualdades, algo que en estos momentos es clamoroso, es la disminución progresiva de los fondos de cohesión, que para que realmente tuvieran un papel deberían de ser por lo menos de un 3% de los presupuestos sanitarios. Eso significaría aproximadamente unos 2.000, 2.200 millones de euros. En estos momentos la cifra que tiene es absolutamente ridícula. Se tendría que conseguir una mayor homogeneidad en el gasto sanitario. El gasto sanitario per cápita van desde 1.710 euros para el País Vasco hasta 1.153 por persona y año para las comunidades que menos gastan, con una media de 1.617. Yo aquí, para que ustedes hagan idea de cuál es la situación, o que no sean especialistas en el tema, pues decirles que, por ejemplo, en Europa hay nueve países con un gasto por persona y año superior a 3.000 euros. Si hacemos una clasificación de lo que gastamos en relación al número de euros por persona y año, nos encontramos en el puesto vigésimo quinto del mundo. Si lo hacemos por el porcentaje del PIB que gastamos en sanidad, estamos en el puesto vigésimo séptimo. Claro, comprenderán ustedes que eso tan bonito de que somos la mejor sanidad del mundo, pues con estas cifras solamente se puede calificar de ensoñación o de milagro de los panes y de los peces. No es posible. Tenemos un muy buen sistema sanitario con una gran calidad asistencial, una calidad de nivel de Europa del oeste, pero con salarios de los profesionales sanitarios a nivel de Europa del este. Y gracias a eso se está consiguiendo mantenerlo con este gasto que, insisto, comparado con cualquiera de los países de nuestro entorno es ridículo. Eso hay que tenerlo claro y realmente es una cosa que si se quiere poner solución a la situación actual que es de nuestro sistema sanitario, pues los tenemos que tener claros y tenemos que intentar solventarlos. El ministerio tiene que tener, miren, en todas las cosas que yo voy a plantear y que se han planteado aquí, un acuerdo institucional entre las distintas fuerzas políticas es fundamental. Pero desde luego, si en esto no se da, es imposible que se lleve a cabo. ¿Por qué? Pues porque el ministerio estará gobernado por el partido que tenga el gobierno de la nación en un momento determinado, pero las comunidades tienen involucradas al resto del arco parlamentario. En unos lados lo gestionan unos, en otros lados lo gestionan otros y, en consecuencia, cualquier política que se quiera articular tiene que partir de un acuerdo previo por parte de todos. Si no, pues todo esto será agua mojada, vamos, realmente no llegaremos a nada. Entonces, lo primero que hay que conseguir, pues son acuerdos más resolutivos del Consejo Interterritorial. Cuidado, con esto no quiero decir que los acuerdos sean vinculantes porque sí. Miren, yo he presidido una comisión del Consejo Interterritorial, que probablemente sea la que mejor ha funcionado durante estas últimas tres décadas, durante 25 años. En 25 años no ha habido que votar más que una sola vez una resolución, que salió por 16 a 1, mientras que el resto siempre se han aprobado por unanimidad, porque previamente eran decisiones que eran muy discutidas, muy consensuadas con anterioridad. Y eso pone de manifiesto que el Consejo Interterritorial tiene un papel fundamental para el engarce con las comunidades autónomas y que es necesario potenciar. Esto que pongo aquí es un… vamos, yo creo que ya en eso está todo el mundo de acuerdo. Hay que hacer el desarrollo de la Ley General de Salud Pública del 2011, que quedó sin desarrollar por todos los motivos de la crisis, y crear una Agencia Nacional de Salud Pública. Y después, para que el Ministerio realmente tenga valor con las comunidades autónomas, sin intento de recentralizar nada, que eso no tiene sentido en estos momentos, pues es evidente que tiene que aportar valor a lo que hacen en las comunidades, a la gestión del día a día. Es decir, si la Organización Nacional de Transplantes ha funcionado, es porque realmente aporta valor a lo que hacen las comunidades, no les quita competencias, ni mucho menos, sino que les aporta datos, les aporta información, les ayuda. Bueno, pues exactamente igual que eso es necesario, dotar al Ministerio una serie de estructuras, coordinadoras temáticas, que, por ejemplo, se puedan encargar de unos sistemas de información mucho más ágiles que hasta ahora, de temas que necesitan una coordinación estadal, como son, por ejemplo, las enfermedades raras, o como son, por ejemplo, la oncología. Hay multitud de aspectos que podríamos desgranar, y que en estos momentos no es el momento, pero que realmente el Ministerio necesita una estructura completamente distinta, que, insisto, no ha variado en lo fundamental en los últimos treinta años. Entonces, realmente, para una medicina del siglo XXI, es necesario hacer una reconsideración global de todos estos aspectos. Es fundamental una recuperación del Instituto de Salud Carlos III, pasado primero a economía, luego a universidades, por una decisión que, en mi opinión, fue absurda desde el minuto cero. Y que, bueno, pues que en una situación de pandemia como esta, pues nos encontramos con el Instituto Nacional de Epidemiología o el Laboratorio de Referencia de Virus de Majada Onda, pues no están en sanidad. O sea, cosas tan curiosas como esta, pues yo creo que verdaderamente deberían de solucionarse, porque además eso sí que es una mera decisión política, sin más. Hay que revisar la estrategia de salud mental. Ya había que hacerlo, pero en estos momentos, después de la pandemia, pues mucho mal. Y, desde luego, hay que profesionalizar los cargos directivos y evitar injerencias políticas en todos, en el día a día. El segundo aspecto que es fundamental y que quiero resaltar aquí son los recursos humanos. Desde luego, la prioridad para levantar el Sistema Nacional de Salud debe ser reconquistar la confianza de los profesionales sanitarios. Hoy día, debo decir que bastante perdida. Bastante perdida por todo lo acontecido durante la pandemia, por la falta de protección, por muchas otras cosas más. Hasta un límite que algunos de mis compañeros ya me han dicho que, desde luego, si tuvieran un plan B, dejarían la sanidad. Entonces, el tema, la situación, insisto, es muy grave. Lo que se ha pasado, pues, es difícilmente explicable y difícilmente transmisible. La gente la ha pasado muy mal, incluso aquellos que nos han contagiado. Y la situación en ese momento es francamente grave. Evidentemente, cualquier acción tiene que pasar por una política retributiva. Esto es obvio. Antes les decía que los sueldos españoles de médicos y, sobre todo, de enfermería están a nivel de Europa Oriental y, efectivamente, es así. Miren, a ver, comparando los sueldos de un médico español con otro francés o con un alemán, están en dos veces y media más. Están en cinco veces comparado con los Estados Unidos o en casi tres veces cuando uno lo compara con un médico británico. Y en el caso de las enfermeras es más todavía. Claro, con esto se está produciendo en España algo que yo he observado y observaba realmente con temor en muchos países, por ejemplo, en el norte de África, que es la emigración de profesionales que encontraban otros sitios mucho mejor pagados y que, evidentemente, estaban limpiando, estaban quitando los mejores profesionales jóvenes de un país, en este caso de España, para ir a otros donde encuentran mucho mejor calidad de condiciones profesionales. Yo creo que esto es fundamental. Lo mismo, el aumentar la estabilidad laboral, que decíamos antes, ese grado de internidad de un 30% es básico. Igualmente, ha habido una serie de especialidades que han dado todo en esta pandemia y que, curiosamente, llevan intentando conseguir ese reconocimiento de sus especialidades de hace décadas. Yo creo que en eso están los médicos de urgencias y de enfermedades infecciosas. Parece que algo que sería muy positivo, muy bien visto, sería el reconocimiento de esas dos especialidades, a pesar de que haya quien se oponga, pero me parece que ya es una cuestión de justicia que no pase más tiempo sin ser reconocidas. El modelo MIR, sin duda, tiene que ser reconsiderado, no vamos a entrar en esto. Es necesario, para reforzar los recursos humanos, garantizar una formación continuada, y esto es muy importante, independiente de la industria farmacéutica, porque esa es la única vía de garantizar que los objetivos de esa formación sean los que son positivos para el Sistema Nacional de Salud y no sean otros. Y, bueno, pues es necesario hacer una reordenación de las profesiones sanitarias con un mayor aprovechamiento del enorme potencial de la enfermería. Nosotros tenemos en estos momentos enfermeras por 100.000 habitantes, exactamente la tercera parte que en Alemania. Y en gran medida ha sido porque muchas de esas enfermeras, que curiosamente para entrar en su carrera necesitan una de las notas más altas de la selectividad, pues aquí no encuentran condiciones de trabajo, no encuentran puestos de trabajo y emigran. Yo creo que es fundamental y para cualquier acción que se desarrolle es básico esta potenciación de la enfermería. Pero si me dijeran cuál es el punto fundamental para reforzar el sistema de cara a un eventual rebrote de la pandemia, e ir de cara, sin más, a reconstruir la nueva sanidad que precisa España para el siglo XXI, yo creo que sería este, la atención primaria, reforzar la atención primaria. Miren, cualquier nuevo brote es necesario pararlo antes de que llegue al hospital. Y eso no se puede hacer más que con un reforzamiento, un refuerzo muy importante de la atención primaria. Lo primero, pues, ¿qué recursos económicos se necesitan para ello? Pues miren ustedes, en estos momentos la atención primaria recibe el 13,9% del presupuesto sanitario. Desde hace ya bastante tiempo hay un consenso en que debería de tener al menos la cuarta parte, es decir, un 25%. Yo no soy tan ambicioso a corto plazo, pero a corto plazo si se quiere hacer algo realmente tendríamos que pasar del 13,9% al 20%. Esto significa 4.500 millones. Y con el compromiso a medio plazo de realmente llegar al 25%. ¿Para qué? Pues para todo lo que vamos a ver ahora. Por una parte, esa atención primaria tendría que ser radicalmente distinta de lo que es ahora. Habría que subrayar el enfoque comunitario de la medicina de familia, es decir, que tuvieran un papel fundamental en salud pública. Por ejemplo, todo lo que ha fallado en esta pandemia en cuanto a detección, nuevos casos y todo esto, pues tiene que estar reforzado por parte de la primaria. Es necesario que tenga una mayor capacidad resolutiva, dándole acceso a más pruebas diagnósticas. Es necesario, por ejemplo, que se involucre en el tratamiento de la cronicidad. Y en estos momentos, todas las personas que llegan de más de 65 años, las tres cuartas partes tienen al menos un problema crónico. Y este número de problemas crónicos va aumentando a medida que va aumentando la edad. Se calcula que el 76% de la actividad sanitaria en primaria y en hospitales obedecen a la cronicidad. Es necesario que la cronicidad, a veces estos enfermos están vistos por 4, 5 y 6 especialistas. Bueno, es necesario que realmente la atención primaria juegue un papel fundamental y resuelva la mayoría de estos problemas. Y esto solo se puede hacer reforzando la primaria. Igualmente, como luego veremos, es fundamental reforzar la primaria para el campo sociosanitario, para uno de los agujeros negros de esta pandemia, que han sido las residencias de ancianos. Y eso solamente se puede basar en un reforzamiento de la atención primaria. De manera que este es el punto, para mí, el punto fundamental. Desde luego, todos los otros son necesarios, pero sin este es muy difícil hacer absolutamente nada. La salud pública ha sido una de las grandes afectadas de toda la vida. Nunca se le ha prestado en España una gran atención, salvo en los primeros tiempos de la Constitución del Sistema Nacional de Salud, pero después ha ido decayendo. Pero con la crisis del 2008, los presupuestos dedicados a la salud pública bajaron un 20% y el estado de debilidad endémica se ha notado, evidentemente, en el momento que ha hecho falta, como ha sido ahora. Aquí, pues es necesario reforzarlo y es necesario, sobre todo, basarlo en la atención primaria, tanto en medicina como en enfermería. Yo creo que este es un punto fundamental también para que no nos vuelva a coger el toro como ha ocurrido ahora. La coordinación sociosanitaria. Bueno, esto daría para una conferencia sin más, pero yo creo que dos puntos se recalta. Primero, es necesaria una coordinación mayor sociosanitaria. No puede ser que las dependencias sean distintas. Tanto a nivel ministerial como de consejería de autonomías, es necesario que los sociales y los sanitarios vayan de la mano. La división en dos ministerios, en estos momentos, yo creo que ha sido un retroceso. Y eso no debe volver a… Yo creo que esta crisis, una de las cosas que ha puesto de manifiesto ha sido eso, y no solamente a nivel estatal, sino también a nivel autonómico, y me parece que eso es un error que hay que resolver lo antes posible. Y, por otro lado, pues lo que les decía antes, yo creo que se ha hablado de mucho. No quiero decir con esto que la solución al problema de las residencias de ancianos sea uniforme en todo el Estado, porque los modelos que nos encontramos son muy distintos, pero que evidentemente deben pivotar sobre un sistema de atención primaria me parece fundamental. Los ancianos que viven en estas residencias, bueno, simplemente son ciudadanos españoles que tienen derecho a la misma asistencia que todos nosotros, lo que pasa es que viven en una residencia. En consecuencia, tienen que tener un acceso al sistema totalmente paralelo y no estar en ese sentido discriminados ni positiva ni negativamente. En política farmacéutica, yo creo que ya se ha dicho la mayoría de las cosas que son obvias. Es necesario tener una industria estatal que pueda producir fármacos, vacunas u otros productos sanitarios de valor estratégico. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que relegar toda la producción de casi todo en China y la India pues no es un buen negocio. No es un buen negocio porque hay una serie de productos que son absolutamente estratégicos y que evidentemente los países, España como país y la Unión Europea sobre todo, no puede delegar y tiene que tener pues unas reservas estratégicas por una parte, yo creo que autonómica, estatal y europea, de los principios activos que son fundamentales y de productos que pueden ser fundamentales en una pandemia como esta, como pueden ser los respiradores, las mascarillas o todo esto que hemos ido hablando. Bueno, el modelo de atención sanitaria pues seguro quedaría para discutir mucho, es decir, aquí hay que hacer muchas cosas pero es necesario cambiar radicalmente nuestro modelo. Yo diría que no, yo diría que no. Es decir, yo creo que hay que hacer cambios que son estratégicos y que son muy importantes y esto que les he contado de la atención primaria lo es. Esto de alguna manera no debería serlo pero acaba siendo por ser revolucionario el dar ese impulso a toda la atención primaria. Pero yo creo que esa reducción progresiva del hospitalocentrismo pues debe hacerse poco a poco y sobre todo en este sentido, esto por lo que les decía que hace falta un consenso porque cualquier posible incremento de presupuesto sanitario no se debe dedicar de forma exclusiva prioritaria a lo que se estaba gastando antes. Si hacemos eso realmente no estaremos cambiando absolutamente nada y para eso hace falta un acuerdo porque si no cada comunidad realmente hará lo que mejor le parezca. Entonces, por eso digo que es necesario un acuerdo entre las fuerzas políticas para solventar todo esto. Bien, un aspecto y con esto ya termino es el de los daños colaterales del COVID-19. Bueno, evidentemente antes les hablaba de la lista de espera tanto quirúrgicas como de pruebas diagnósticas se han disparado, en estos momentos están digamos que en stand-by pues porque no se, las consultas también están paradas y en consecuencia no se generan más indicaciones pero cuando todo el sistema esté de nuevo funcionando pues la lista de espera sin duda se van a disparar. Se han producido, la gente no ha ido a los hospitales por miedo lógico a contagiarse y esto ha hecho, se ha visto pues en determinadas patologías por ejemplo el infarto de miocardio ha disminuido entre un 40 y un 50% y esto ha ocurrido en España y esto ha ocurrido en Italia igualmente que es un país con similares cifras a las españolas por disminuir han disminuido hasta las apendicitis probablemente porque muchas de ellas no han ido al hospital y bueno pues seguramente más de un enfermo y más de dos pues habrá fallecido por este motivo han disminuido los ictus, han disminuido, no es que hayan disminuido han disminuido los que han ido al hospital a recibir esa asistencia entonces bueno es necesario planes de contingencia para todas las especialidades yo ahí les había puesto pues un ejemplo que es el que ha desarrollado la Organización Nacional de Trasplantes con una monitorización muy precisa de la actividad de los trasplantes que ha caído hasta un 90 y tantos por ciento en la primera semana pues al estado de alarma realmente se venían haciendo pues cerca de 16 trasplantes día y realmente bajaron hasta dos y tres afortunadamente al disminuir la presión en las UBIS pues se han ido recuperando pero todavía en estos momentos están un 50 o un 60% es decir, no se ha recuperado ni mucho menos a su nivel de crucero pero como digo lo que es importante es monitorizarlo y lo que es importante es tener planes muy claros para mejorar todos estos y en fin, finalizar diciendo pues que todo siga igual evidentemente no puede ni debe ser una opción yo creo que es un momento para realmente dar un giro y un giro importante a nuestra sanidad que le permita adquirir fuerzas para el futuro y nada más muchas gracias por su atención